No está por demás, vamos a ver. Ahí está, esta imagen es de anoche, afuera del INE. ¿Sana distancia? Nada. Algunos con cubrebocas. Tumultos, algunos con cubrebocas, pero las aglomeraciones. Ojalá no sea el caso, ojalá la mayor parte de las personas que estuvieron en el mitin de Félix Salgado Macedonio no resulten contagiadas, porque por cierto hay pocas personas que se ve que sean mayores de 60 años, salvo Félix, pero queda esa imagen. Eso fue anoche en la Ciudad de México. Y hoy tampoco se veía mucha distancia. Hoy tampoco lo veíamos en Acapulco.